Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años Esta es la primera resurrección Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección La segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años Si alguien de los que están aquí ya conociendo la Palabra de Dios Había creído que esta tierra va a ser quemada está en lo correcto porque así dice la Palabra de Dios Pero si había creído que esto va a ser muy rápido está en un error Porque en primer lugar no sabemos cuando viene el Señor a levantar a su iglesia No sabemos cuantos años falta Y si en esta noche viniera el Señor y levantara a su iglesia Todavía de ahí se derramaría la ira de Dios sobre este mundo pecador Este mundo el cual no quiere saber nada de Cristo en este día Y luego de ahí todavía habría que esperar mil años más para que esto sucediera La Palabra de Dios enseña Que Cristo Jesús vino a esta tierra como Rey de Israel Sin embargo el pueblo israelita lo rechazó No quiso saber nada de Él No le permitió reinar como Mesías De manera que eso ha quedado pendiente El Señor Jesús es Rey de Israel y de todo el mundo Así es que hermanos eso se tiene que llevar a cabo El Señor vino a esta tierra Y el propósito era reinar sobre Israel Si no se le permitió reinar sobre Israel Entonces el Señor dijo también tengo otro rebaño Estaba delante de los israelitas que no le recibían Y dijo también tengo otro rebaño El cual es necesario traer Para que haya un solo rebaño Y un solo pastor Entonces el Señor envió a sus discípulos directamente A los que no somos judíos A los que no somos israelitas Y desde hace dos mil años casi hasta el día de hoy Todavía el Señor está enviando A recoger a los gentiles Que somos mucho más que una sola nación Que es la nación de Israel Así es que hasta este día Dios está tratando con nosotros Los que no llevamos en nuestras venas sangre judía Cuando la plenitud de los gentiles entre Eso dice allá en Romanos capítulo 11 verso 25 y 26 Cuando la plenitud de los gentiles entre Entonces todo Israel será salvo O sea después que el Señor trate con el pueblo gentil Entonces va a tratar con Israel Una vez más le digo Para que usted se dé una idea No sabemos cuando Cristo va a venir Puede ser un año Pueden ser 50 o 100 años o más Y todavía cuando el Señor Jesús Venga a arrebatar a su iglesia Va a derramar su ira sobre este mundo Que no le quiso recibir Y de ahí destruyendo a toda esa gente A toda esa generación El Señor va a establecer su reinado terrenal De mil años con el pueblo de Israel Para eso está este tema que se titula El milenio La palabra milenio no viene en las escrituras Pero si la frase mil años si está Eso lo encontramos aquí Apocalipsis capítulo 20 verso 4 Y vi tronos y se sentaron sobre ellos Los que recibieron facultad de juzgar Y vi las almas de los decapitados Por causa del testimonio de Jesús Y por la palabra de Dios Los que no habían adorado a la bestia Ni a su imagen Y que no recibieron la marca en sus frentes Ni en sus manos Note esto Y vivieron Y reinaron con Cristo Mil años Entonces La frase mil años Si se encuentra en las sagradas escrituras La palabra milenio viene del latín Milenium Que quiere decir O que viene De dos palabras latinas Mile que es mil Y anus que quiere decir años De manera que entonces La palabra milenio se ha puesto Entendiéndose que va a haber mil años En los cuales el Señor Ha de reinar aquí en la tierra Para darnos cuenta Para darnos cuenta que el Señor va a reinar en esta tierra Por mil años Meditemos nuevamente en el verso 4 Que dice Y vi tronos Y se sentaron sobre ellos Los que recibieron facultad de juzgar Esto lo vimos ya en el mensaje anterior Y vi las almas de los decapitados Y vi las almas de los decapitados Por causa del testimonio de Jesús Y por la palabra de Dios Los que no habían adorado a la bestia Ni a su imagen Y que no recibieron la marca Y que no recibieron la marca en sus frentes Ni en sus manos Y vivieron y reinaron con Cristo Mil años Este va a ser un reinado terrenal Y va a ser un reinado Que comenzará Tan pronto como culmine La gran tribulación En otras palabras El tiempo del reinado del anticristo ¿Por qué decimos que va a ser literal? ¿Por qué le digo esto? Para comenzar Hay organizaciones Le voy a nombrar una nada más entre ellas La iglesia metodista Que cree que este no es un reinado literal Sino un reinado espiritual O sea que esto no va a suceder en la tierra Sino que va a suceder en los cielos Por esa razón hermanos Es que habemos tantas organizaciones diferentes Porque cada quien interpreta la palabra Como mejor le conviene Pero si nosotros vemos El verso 4 dice Y vi tronos Quiere decir Se establecieron lugares de autoridad Y se sentaron sobre ellos Los que recibieron facultad de juzgar En el mensaje anterior Nos dimos cuenta Que el Señor habló a sus discípulos En una ocasión Y les dijo Ustedes que me han seguido Que han estado conmigo en mis pruebas Les asignaré un reino Como mi Padre me lo ha asignado a mí Y ustedes se van a sentar Para juzgar a las 12 tribus de Israel Les decía que no se trata del juicio final Porque en el juicio final Los hombres no tienen la palabra En el juicio final Solamente el Señor tiene la palabra Y aquí no se trata de juzgar a las almas Se trata de juzgar a los hombres En el tiempo antiguo El pueblo de Israel tenía sus jueces Aunque tenía a Dios como Rey En el tiempo del milenio Israel tendrá sus jueces Porque es el pueblo El cual está esperando Que su Mesías reine sobre él Tendrá sus jueces De manera que aquí Se sientan a juzgar Los que tienen facultad O sea Vemos aquí claramente Del verso 1 al verso 3 Que a Satanás se le ata Se le encierra Se le aparta Es quitado de en medio De la humanidad Y de ahí Inmediatamente Después que Satanás Se encierra Se ata Se establece El reino milenial Y ahí comienza En el verso 4 Donde dice Y vi tronos Y se sentaron sobre ellos Los que recibieron Facultad de juzgar De manera que esto va a ser Un reinado Literal Terrenal de Cristo Con Los que le fueron fieles En este caso Comienzan los apóstoles Como jueces Y vi las almas De los decapitados Por causa del testimonio De Jesús Y por la palabra de Dios Note aquí Los que no habían adorado A la bestia Ni a su imagen Y que no recibieron La marca En sus frentes Ni en sus manos Esto se refiere A aquellos que van a estar Durante el tiempo De la gran tribulación Dando testimonio De Cristo No va a ser Ningún salvadoreño Ni guatemalteco Ni mexicano Ni hondureño Porque no va a ser El gentil No van a ser Los gentiles Los que estén En el tiempo De la gran tribulación Dando testimonio De Cristo Porque ahorita Estamos dando Testimonio De Cristo Los que hemos creído En el Los que no crean En el De los gentiles Ya no tienen Oportunidad Para entrar allá Porque Porque a ellos Se les acabó Su tiempo Pero la palabra De Dios Habla De que el Señor Va a levantar A 144 mil Judíos O israelitas 12 mil De cada tribu Los cuales Van a dar Testimonio Del Señor Y va a haber Dos testigos O dos profetas Que estarán Profetizando En ese tiempo Así es que hermanos El trato No será Con los gentiles Pero si será Un tiempo Que se pase Aquí en la tierra Una vez más Verso 4 Apocalipsis Capítulo 20 Verso 4 Y vi las almas De los decapitados Por causa Del testimonio De Jesús Y por la palabra De Dios Los que no habían Adorado a la bestia Ni a su imagen Y que no recibieron La marca En sus frentes Ni en sus manos Y vivieron Y reinaron Con Cristo Mil años De manera Que alguien Va a reinar Aquí Quien va a estar Reinando Con Cristo No está diciendo Que van a ser Reyes juntamente Con Cristo Cristo hermanos Es el único Rey Los demás Componemos El reino Es decir Un rey Sin súbditos Pues no es rey Verdad Tiene que tener Un gobierno Tiene que tener Gente que esté ahí A su servicio Por lo tanto Si vamos a reinar Con Cristo No tenga la idea Que tienen muchos cristianos De que van a estar Con sus coronas Allá muy hermosos Coronas solamente Hay para uno Y ese es para el Rey de reyes Y Señor de señores No espere estar usted Como rey Yo solamente Tengo un rey Y no necesito Nada más Estamos entendiendo Porque hay muchos Hermanos Que tienen la idea Y que les hacen Estudios muy Fantasiosos Y hay hermanos Que les dicen Mira hermano Vamos a tener La corona de la vida Vamos a tener La corona de justicia Vamos a tener Esta otra corona Y hacen un estudio De las coronas Vanidad de vanidades Dijo el predicador Hermano Esas cosas No van con nosotros Cuando habla De la corona De la vida Habla de que usted Obtiene la vida eterna Y que es coronado Es decir Que usted Entra al reino De los cielos Pero no habla De que le ponen Una corona Que diga Corona de la vida No hermanos Eso es fantasía Así es que Allá solamente Va a haber un rey Y si dice Que estos mártires Vivieron Y reinaron Con Cristo Es que Participaron Del reino De Cristo Estamos entendiendo Esto va a ser glorioso Porque Cristo Va a reinar Sobre Israel 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 va a estar Literalmente En la tierra Van a estar Humanamente Como nosotros Pero Cristo Va a estar reinando Sobre ellos Notemos que Cristo ya murió Fue a la sepultura Resucitó Y está en gloria Tiene un cuerpo Glorificado Con ese cuerpo Glorificado Cristo va a reinar Sobre el pueblo De Israel De manera que Va a ser un tiempo Glorioso Porque Cristo No va a estar Como estuvo Acá en la tierra Porque el ya murió Resucitó Y está en gloria Entonces Va a reinar Con un cuerpo Glorificado En el mensaje Anterior Nos dimos cuenta Que allá En primera De Tesalonicenses Capítulo 3 Verso 13 Dice Que Cristo Vendrá Con sus santos Y la Biblia Nos dice Que aquel Que muere Creyendo en Cristo Va a estar Directamente Con Cristo Es decir Lo que el es En realidad Su ser espiritual Porque yo no soy Nada más cuerpo Lo que yo soy En sí Soy espíritu Soy alma Esto que está aquí No heredará El reino de los cielos Carne y sangre No heredarán El reino de los cielos Lo natural Se queda acá Y lo espiritual Se va a la presencia Del Señor Por lo tanto Los que han muerto En Cristo Están con Cristo Su ser espiritual Su alma Su espíritu Está con Cristo Y cuando Cristo Venga a levantar A la iglesia Ese ser espiritual Va a venir con Él Le va a dar Un cuerpo de resurrección Y que va a pasar De ahí Simplemente Les va a dar Su cuerpo de resurrección Y los manda La gloria No Porque donde está Cristo estoy yo Donde está el cuerpo Está la cabeza Y donde está la cabeza Es del cuerpo Y si Cristo Va a estar reinando Con Israel aquí Por mil años Entonces Si yo muero Y me voy con Cristo Yo voy a venir Para acá A reinar juntamente Con Él No como Rey Sino a completar O a formar Su reinado Él como Rey Y yo como súbdito Pero vamos a estar En un estado De glorificación El pueblo de Israel Estará en un estado Natural Cristo estará En un estado De glorificación Y los que estén Con Cristo Y vengan con Él Estarán en un estado De glorificación Y si yo estoy aquí Cuando Cristo venga Si no me he muerto Pues también voy a estar En un estado De glorificación En el tiempo Que Cristo esté reinando ¿Por qué? Porque dice En un abrir Y cerrar de ojos Unos serán Resucitados Y los otros Seremos transformados Para encontrarnos Con Cristo en gloria De manera que entonces Vamos a estar Tanto los que estemos Vivos Seremos transformados Los que están Con Cristo Se les dará El cuerpo De gloria Y juntos Reinaremos Con Cristo Aquí Por mil años Estamos entendiendo Ahí Vayamos Apocalipsis Capítulo 20 Verso 4 Una vez más Donde dice Y vi las almas De los decapitados Por causa del testimonio De Jesús Y por la palabra De Dios Los que no habían Adorado a la bestia Ni a su imagen Esto solamente Sucede En el tiempo De el reinado Del anticristo En esta tierra Y que no recibieron La marca En sus manos Ni en sus frentes Eso solamente Sucede En el tiempo De la gran tribulación ¿Y qué pasa con ellos? Y vivieron Quiere decir Murieron Y fueron Resucitados Y reinaron Con Cristo Mil años La palabra de Dios Nos dice Allá en Primera de Tesalonicenses 4 16 y 17 Que los muertos En Cristo Resucitarán A la venida Del Señor O sea Desde el tiempo De los apóstoles Hasta estos días Los que han muerto Creyendo en Cristo Cuando Cristo Venga A llevarse A la iglesia Van a resucitar De manera Que entonces El Señor Viene Y levanta A todos Los que estemos Esperándole Nos transforma Si estamos vivos Y les da un cuerpo De gloria A los que murieron Estamos entendiendo Hasta ahí Entonces Ahí se lleva a cabo Una resurrección ¿Verdad? Esa resurrección Es de todos Aquellos Que creyeron En Cristo Pero acá En el tiempo Que se va a comenzar El milenio Hay otra resurrección Y esta resurrección Es De los mártires De los que murieron Asesinados En el tiempo Del reinado Del anticristo Pero hay algo Bien importante Por allá En primera de Corintios Capítulo 15 Dice Que Cristo Es las primicias De la resurrección Lo primero Los primeros frutos De la resurrección Los primeros frutos De la resurrección Luego dice Y luego Los que son de Cristo En su venida Entonces Cristo Y nosotros Porque somos El cuerpo Formamos La primera resurrección Pero resulta Que acá Estos que van A resucitar Ya para empezarse El milenio También forman Parte de la Primera resurrección Esto lo vamos A ver ahí Enseguida Leamos ahora Completamente El verso 4 Y el verso 5 Y vi las almas De los decapitados Por causa Del testimonio De Jesús Y por la palabra De Dios Los que no habían Adorado a la bestia Ni a su imagen Y que no recibieron La marca En sus frentes Ni en sus manos Y vivieron Y reinaron Con Cristo Mil años Entonces Van a reinar Con Cristo O van a formar Parte de su reino Aquellos mártires Del tiempo De la gran tribulación Verso 5 Pero los otros Muertos Es decir Aquellos Que mueren En pecado Aquellos Que no agradan A Dios Pero los otros Muertos No volvieron A vivir Hasta que se cumplieron Mil años Esto es Esta es La primera Resurrección O sea La primera Resurrección Es Cuando O tienen Parte En la primera Resurrección Aquellos que mueren Dando testimonio De Cristo Y resucitan Para reinar Con Cristo Ellos Pertenecen A la primera Resurrección No quiere decir Que los que Resucitan Después de los Mil años Son la primera Resurrección Sino que se refiere Cuando dice Esta es la primera Resurrección Se refiere A el versículo 4 Donde dice Que resucitaron Aquellos mártires Del tiempo Del reinado Del anticristo Y volvieron a vivir Y reinaron Con Cristo Mil años Esa es La primera Resurrección La segunda Ya no es La O sea Los que resucitan Después de los Mil años Ya no es La primera Resurrección Esa es La segunda Resurrección Entonces Cristo Que son las Primicias Los que somos De Cristo Cuando el Venga Y este grupo Que va a resucitar Aquí Después O durante El reinado Del anticristo Ya al finalizar Formamos La primera Resurrección Estamos Entendiendo Hasta ahí Entonces Quienes Estarán Con Cristo En su reino Los que Hayan muerto Creyendo En Cristo Verdad Y que Privilegio Tiene El que Haya Creído En Cristo Más Grande Que yo Si he Creído En Cristo Y yo No he Muerto Me está Entendiendo Si una Persona Cree En Cristo Y muere Va a resucitar Y va a estar Con Cristo En su reino Entonces Yo no puedo Quedar Excluido Porque También Soy De Cristo Lo que Pasa Es que Yo no He Muerto Entonces Cristo Viene Me Transforma Y así Como los Que resucitan Van con Cristo Porque Esa es La primera Resurrección Entonces Yo también Formo Parte De Ese Reinado De Cristo Estamos Entendiendo Hasta ahí Gloria a Dios Vayamos A Mateo Capítulo Diecinueve Hermanos Esto No es Fácil Ni Entenderlo Ni Escucharlo Pero Yo creo Que si El Señor Nos da Revelación Va A suceder Las dos Cosas Usted Lo va A escuchar Y lo Va A entender Mateo Capítulo Diecinueve Verso Veintiocho Gloria a Dios Donde Donde Podemos Encontrarnos Otros Bases Para El Establecimiento Del Milenio O De Los Mil Años Del Reinado De Cristo Aquí En la Tierra Mateo Capítulo Diecinueve Verso Veintiocho Dice Así Y Jesús Les Dijo De Cierto Os Digo Que En La Regeneración Cuando El Hijo Del Hombre Se Siente En El Trono De Su Gloria Vosotros Que Me Habéis Seguido También Os Sentaréis Sobre Doce Tronos Para Juzgar A Las Doce Tribus De Israel Hermanos Muchas Veces Se Ha Pensado Que El Señor Les Decía Sus Discipulos Ustedes Van A Estar Conmigo En Gloria Y Van Estar Como Jueces Hermanos Un Juez Es Para Juzgar Los Asuntos De La Gente Entonces En Gloria Habrá Gente Que Esté Cometiendo Errores Y Cometiendo Faltas No Allá Nadie Va Andar Haciendo Cosas Que No Estén Bien Entonces Para Que Quiere Juez Es El Señor Solamente Va Haber Un Juez Y El Señor Va A Fungir Como Juez Como Última Ocasión Cuando Él Sea El Juez De Aquellos Que Tienen Que Ir A La Gloria O Que Tienen Que Ir Al Tormento Eterno Cuando Dice Que Aparta A Los Cabritos A Un Lado Y A Ovejas A Otro Es Cuando Se Va A Manifestar Como Juez Y Ahí En Adelante Será Dios No Habrá Juez Para Nada Porque No Se Va Hacer Juicio Sobre Nadie Si Ya Entramos Al Reino De Los Cielos Ya No Habrá Necesidad De Un Juez Supuestamente Ya Entramos Aquellos Que Hicimos La Voluntad De Dios Y Lo Que Nos Faltaba El Señor Nos Perfeccionó Al Transformarnos Y Entramos Al Reino De Los Cielos Entonces Allá No Se Necesitan Jueces Verso 28 Una Vez Más Pongamos Atención Porque Vamos A Sacarle Más Bendición A Este Versículo Jesús Les Dijo De Ciertos Digo Que En La Regeneración Guardes Esa Palabra Porque Luego La Vamos A Necesitar Porque Jesús Les Dijo De Ciertos Digo Que En La Regeneración Cuando El Hijo Del Hombre Se Siente En El Trono De Su Gloria Vos Otros Que Me Habéis Seguido También Os Sentaréis Sobre Doce Tronos Para Juzgar A Las Doce Tribus De Israel Les Decía Que Esto No Puede Suceder En La Gloria Porque En La Gloria Dios No Necesita Jueces Para Que Y Por Otro Lado En Gloria No Va Estar Solamente El Pueblo De Israel Como Para Que Ellos Lo Estén Cuidando Estén Juzgando En La Gloria Vamos Estar Tanto Judíos Como Gentiles Aquellos Que Hayamos Sido Lavados En La Sangre Preciosa De Cristo Entonces Por Lo Tanto No Se Necesitan Jueces Allá Ni Tampoco Se Va Estar Juzgando Solamente Sobre Un Grupo Porque Seremos Tanto Judíos Como Gentiles Los Que Estemos En El Reino De Los Cielos Entendemos Ahí Gloria Dios Hermanos Yo Quisiera Que Tomáramos En Cuenta El Contexto Es Decir Lo Que Antes Del Verso 28 Se En Cuenta En La Palabra De Dios Para Que Podamos Entender Por Que Razón El Señor Les Dijo A Sus Disípulos Que Iban A Sentarse Sobre Doce Tronos Para Juzgar A Doce Tribus De Israel Que Les Parece Si Leemos Desde El Verso 16 En Adelante Que Precioso Es Entender La Palabra De Dios Mateo Capítulo 19 Verso 16 En Adelante Dice Entonces Vino Uno Y Le Dijo Maestro Bueno Que Bien Haré Para Heredar La Vida Eterna Y Le Dijo Porque Me Llamas Bueno Ninguno Hay Bueno Sino Uno Dios Mas Si Quieres Entrar En La Vida Guarda Los Mandamientos Le Dijo Cuales Y Jesús Dijo No Matarás No Adulterarás No Hurtarás No Dirás Falso Testimonio Honra A tu Padre Y A tu Madre Y Amarás A tu Prójimo Como A ti Mismo Note Aquí Del Verso 20 En Adelante El Joven Le Dijo Todo Esto Lo He Guardado Desde Mi Juventud Que Más Me Falta Jesús Le Dijo Si Si quieres ser perfecto Anda Vende Lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoros En el cielo Y ven Y sígueme Oyendo el joven Esta palabra Se fue triste Porque tenía Muchas Posesiones Ha entendido Ahí Viene Un joven Que tiene Muchas Posesiones Tiene Mucho Dinero Este Hombre Tiene Un lugar Especial En Esta Tierra Es Importante En Esta Tierra Y Viene Buscando La Salvación El Señor Le 23 Entonces Jesús Dijo A sus Disípulos De Cierto Os Digo Que Difícilmente Entrará Un rico En el Reino De Los Cielos Otra Vez Os Digo Que Es Más Fácil Pasar Un Camello Por El Ojo De Una Aguja Que Entrar Un Rico En El Reino De Dios Oiga Esto Lo Que Está Enseguida En El Verso 25 En Adelante Sus Disípulos Oyendo Esto Diciendo ¿Quién Pues Podrá Ser Salvo Y Mirándolos Jesús Les Dijo Para Los Hombres Esto Es Imposible Más Para Dios Todo Es Posible Verso 27 Oiga Aquí Entonces Respondiendo Pedro Le Dijo Aquí Nosotros Lo Hemos Dejado Todo Y Te Hemos Seguido ¿Qué Pues Tendremos Pedro Era Inteligente Pedro Dice Señor Nosotros También Quisiéramos Un lugar De Importancia Este Hombre Tiene Muchas Cosas Materiales No Quiere Renunciar A Ellas Pedro Era Un Pescador Tenía Su Barco A poco Tenía Varias Barcas Los Demás También Jacobo Y Juan Eran Hijos De Zebedeo Estaban Remendando Sus Redes Cuando El Señor Los Llamó Dejaron Las Posesiones Que Tenían Y Siguieron Al Señor De Cierta Manera También Les Interesaba Tener Algo En Esta Tierra Y Le Dijeron Señor Pues Nosotros Ya Dejamos Todo Que Nos Espera A Nosotros Ahora Ponga Atención Aquí Jesús Jesús Dijo En El Verso 28 De Ciertos Digo Que En La Regeneración Cuando El Hijo Del Hombre Se Siente En El Trono De Su Gloria Vosotros Que Me Habéis Seguido Oiga Esto Vosotros Que Me Habéis Seguido También Os Sentaréis Sobre Doce Tronos Para Juzgar A Las Doce Tribus De Israel Aparentemente Ellos No Tendrían Nada En Esta Tierra Pero El Señor Les Revela Les Descubre Y Les Dice Ustedes Van A Tener Uno De Los Lugares Más Importantes En Esta Tierra Porque Ustedes Van A Estar Gobernando Sobre Todo El Mundo El Cual Va A Comenzar Después De Que Yo Le Haga Juicio A Este Que Ustedes Están Viendo Ustedes Van A Tener Un Lugar De Importancia Van Hacer Doce Jueces Sobre Todos Imagínese La Importancia Que Van A Tener Esto Es Algo Bien Importante Hermanos Sabía Usted Que Ahorita Que Usted Le Sirve A Cristo Puede Usted No Tener Nada Verse Muy Pobre Verse Muy Miserable Pero Sabía Usted Que En Esta Tierra Nos Espera Una Bendición Gloriosa Todavía Porque Porque Nos Va A Tocar Escucha Bien Lo Que Le Digo Y Luego Se Lo Voy A Explicar Nos Va A Tocar Ver El Paraíso En Esta Tierra Alguien Dice Hermano De Que Está Hablando Usted De Que Está Hablando Como Como Es Eso Si Estamos Viendo Como Están Las Cosas Ahorita Como Nos Dice Que Vamos A Ver El Paraíso De Que Me Decirle Cristo Viene A Esta Tierra A Reinar Por Mil Sabemos Cuanto Falta Para Que Cristo Venga A Llevarse A La Iglesia Después Que Se Lleve A La Iglesia Esto Lo Vamos A Estar Viendo En La Palabra De Dios El Va Derramar Su Ira Sobre Este Mundo Y Va Haber Una Mortandad Terrible Cuando Usted Lea La Biblia En Apocalipsis Le Va Decir Que Los Mares Se Tornan En Sangre Los Ríos Se Se Amargan Y Dice Hermanos Que Va Haber Mortandad De Peces Va Haber Mortandad De Animales Va Haber Mortandad De Personas Cuando Cristo Culmine Con Esto Con Ese Juicio Esta Tierra No Va Servir Para Nada Pero También La Biblia Habla De Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Pero Alguien Puede Decir Hermanos Es El Reino De Los Cielos Señores Para Que Quiere Dios Un Cielo Nuevo Cuando La Gloria Está Eternamente De La Eternidad A La Eternidad Un Cielo Nuevo No Cabe En La Gloria Del Señor Si Habla De Un Cielo Nuevo Tiene Que Ser El Que Nos Circuncida Habla De Una Tierra Nueva Y De Un Cielo Nuevo Para Que Queremos Una Tierra Nueva Y Un Cielo Nuevo En El Reino De Los Cielos Escúcheme Por Favor Si Va Haber Una Tierra Nueva Y Un Cielo Nuevo En El Reino De Los Cielos Escúcheme Lo Que Le Digo Y Sé Porque Se Lo Digo Si Va Haber Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva En La Gloria Yo No Quiero Ir Allá Me Estoy Jugando La Salvación Pero No Me La Juego Porque La Tengo Ganada Si Va Haber Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva En Gloria Entonces Vamos A Meter Algo Literal Algo Que Nosotros Conocemos Algo Que No Tienen Y Para Que Estar Allá En El Reino De Los Cielos Habla De Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Porque El Rey De Gloria No Va A Venir A Reinar En Los Escombros Que Le Dejemos Nosotros Para Que El Venga Y Reine Sobre Esta Tierra El Primeramente Va A Limpiar A Los Impios De Esta Tierra Y Luego Va A Crear Una Tierra Nueva Y Un Cielo Nuevo Luego Le Voy A Leer Que La Biblia Dice Que Los Que Vivan Durante El Tiempo Del Milenio Sus Días Serán Como Los Días De Los Árboles Así Dice La Biblia Se Volverá Nuevamente A Vivir Muchos Años Aquí Hay Cosas Bien Hermosas La Palabra De Dios Dice Que Matusalén Vivió Novecientos Sesenta Y Tantos Años De Vida Y No Le Llama La Atención Eso Novecientos Sesenta Y Tantos Años De Vida Y La Biblia Dice Que Viene El Tiempo Cuando Cristo Va Reinar Por Volveremos A Ver Que La Gente Vive Como En El Tiempo Antiguo De Manera Que Va Volver A Verse De Nuevo La Creación Es Decir El Señor Jesús Dará Con Ese Reinado Nueva Vida Vida Más Larga Satanás Estará Atado Satanás Es El Único Que Hace Posible Por Causa Del Pecado Que El Hombre No Dure Tantos Años Al Quitarse Satanás De En Medio Entonces Que Va A Quedar Solamente Paz Solamente Bendición En Un Estado Casi De Perfección Así Es Que Esto Va A Ser Glorioso Entonces Una Vez Más Le Digo Si Usted Ha Escuchado De Cielos Nuevos Y Tierra Nueva No Está Hablando Del Reino De Los Cielos Hablar Del Reino De Los Cielos Es Hablar De La Gloria De Dios No Vamos A Caer En El Error Del Testigo De Jehová Y Otras Organizaciones Más Que Se Ven Allá Cosechando Legumbres Y Se Ven Cosechando Maíz Y Se Ven Con Animales En El Reino De Los Cielos Bastante Hemos Visto Caballos Aquí Bastante Hemos Visto Sembradíos Bastante Hemos Visto Cosas Naturales Nos Vamos Al Reino De Los Cielos Allá Al Señor Pero Con Todo Su Corazón Esta Mañana Le dije A Mi Esposa Sabes Que Yo Creo Que Si No Fuera La Seguridad Que Me Da El Espíritu Creería Que Me Estoy Yendo Por Otro Lado O Que Estoy Soñando Pero La Misma Palabra Hermano Nos Va Llevando A Lugares Bien Importantes Notemos Aquí En Mateo Capítulo Diecinueve Viene Un Hombre Rico Un Hombre De Muchas Posesiones Un Hombre Que Tiene Una Importancia Especial En Este Mundo El Señor Le Invita A Seguirle Que Deje Lo Que Tiene Y Él Dice No Me Quedo Con Lo Que Tengo Los Disípulos De Cierta Manera Sienten Algo Allá En Su Corazón Decir Bueno Entonces Nosotros Que Vamos A Perder La Oportunidad En Esta Tierra Como Muchos Hermanos Están Pensando Bueno Yo Ya Me Dediqué Al Señor Ya Ni Puedo Viajar Ya Ni Puedo Gozarme De Esta Tierra Hermano Querido Hermano Precioso Por Favor Abra Sus Ojos Que El Señor Le Rebele En Esta Mañana Que Usted No Se Va A Perder la Bendición De Tener Participación En Esta Tierra Porque Usted Va A Tener Participación En El Reinado Milenial De Cristo Aquí En La Tierra Cuando Habrá Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Usted Va A Gozarse De Una Creación Nueva Usted Se Va A Gozar De Ver Cosas Que No Hemos Visto En Estos Días Entendemos Ahí Veamos Acá El Señor Les Dice A Sus Disípulos Verso 28 Mateo 19 ¿En qué? En La Regeneración Dígese Bien Que En La Regeneración La Palabra Regeneración Quiere Decir Nacer De Nuevo Quiere Decir Nuevo Nacimiento Pero Aquí El Señor No Se Refiere Al Nuevo Nacimiento Espiritual Solamente Hay Dos Escrituras En La Biblia Que Hablan De La Regeneración O Del Nuevo Nacimiento Una Es Esta Mateo 19 28 La Cual Se Refiere A la Regeneración O Renovación De Todas Las Cosas A la Regeneración O Renovación De La Naturaleza Y Allá En Tito Capítulo 3 Verso 5 Habla De La Regeneración Del Espíritu Solamente Esas Dos Ocasiones Encuentra La Palabra Regeneración Una Para Dirigirse A La Renovación De Las Cosas Y Otra Para Dirigirse A La Renovación Espiritual La Estamos Con Cristo Y Va Estar En Esta Tierra Vamos A Estar En Una Mejor Situación Que Los Que Estén Morando Naturalmente Aquí En Esta Tierra Veamos Lo Que Dice Enseguida Gloria Dios De De Ciertos Digo Que En La Regeneración Cuando El Hijo Del Hombre Se Siente En El Trono De Su Gloria Ahí Me Detengo En La Regeneración Cuando El Hijo Del Hombre Se Siente En El Trono De Su Gloria Quiere Decir Cuando Las Cosas Se Hagan Nuevas Cuando La Creación Se Renueve Entonces El Hijo Del Hombre Cristo Se Sentará En Su Trono De Gloria Déjeme Decirle Vea Lo Que Dice En Seguida Y Vosotros Que Me Habéis Seguido También Os Sentaréis Sobre Doce Tronos Para Juzgar A Las Doce Tribus De Israel Entonces Esto No Sucede En El Cielo Sucede En La Tierra Porque Entonces Es Cuando Los Disípulos Se Sentarán Para Juzgar Sobre Israel Entonces Si Nos Nos Vamos Nos Vamos Ya Directamente Podemos Verlo De Esta Manera Verso 28 En La Regeneración Cuando Se Hagan Nuevas Todas Las Cosas Entonces Es Cuando El Hijo Del Hombre Se Sentará En Su Trono De Gloria Alguien Puede Decir Hermano Dice Que En Su Trono De Gloria Va Ser En Su Trono Y La Gloria No Es Que Cristo Viene Aquí En Gloria Cristo Murió Fue La Sepultura Resucitó Y Está En Gloria Ahora Desde Cuando Está Cristo En Gloria Hace Cerca De Dos Mil Años Y Pregunto Yo Ya Se Sentaron Los Disípulos A Reinar Sobre Israel No No Se Han Sentado Entonces No Se Refiere Al Momento Que El Señor Resucita De Entre Los Muertos Y Asciende A Gloria Y Aquí Habla De Que El Señor Se Sentará En Su Trono De Gloria No Quiere Decir Que Entonces Será Cuando Ascienda Y Se Sienta En Su Trono En La Gloria El Señor Está En Gloria En Su Trono Y Viene A Esta Tierra Para Reinar Y Viene En Un Estado Glorioso Por Lo Tanto El Señor Dice Que Viene En La Gloria De Su Padre Cuando Da La Transformación O Le Da Su Cuerpo De Gloria A Los Que Han Muerto Y Luego Establece Su Reynado Aquí En La Tierra Será Cuando Él Se Siente A Reinar Sobre Israel Y Los Disípulos Como Jueces Sobre Israel Entonces Será En Ese Tiempo Porque Dice Y Ustedes Que Me Han Seguido También Se Sentarán Sobre Doce Tronos Para Juzgar A Las Doce Tribus De Israel Cuando Según Este Verso Cuando Han De Sentarse A Juzgar Los Disípulos A Las Doce Tribus De Israel Cuando El Señor Se Siente En El Trono De Su Gloria Cuando Que Más Está Ahí Cuando Que Más Vimos Anterior A Eso La Regeneración Cuando Se Lleve A Cabo La Regeneración Cuando Se Hagan Nuevas Todas Las Cosas El Señor Se Sentará Como Rey Y Los Disípulos Juzgarán A Las Doce Tribus De Israel Estamos Entendiendo Hasta Ahí Gloria A Dios Que Le Parece Si Vamos Apocalipsis Capítulo Dieciséis Y Verso Uno Y Verso Dos Hoy Oí Una Gran Voz Que Decía Desde El Templo A Los Siete Ángeles Y Derramad Sobre La Tierra Las Siete Copas De La Ira De Dios Note Esto Fue Fue Primero Y Derramó Su Copa Sobre La Tierra Y Vino Una Úlcera Maligna Y Pestilente Sobre Los Hombres Que Tenían La Marca De La Bestia Y Que Adoraban A Su Imagen Le Esto Ya Es Para El Final Ya Casi Cuando El Señor Se Va Establecer El Milenio Verso Cuatro El Tercer Ángel Derramó Su Copa Sobre Los Ríos Y Sobre Las Fuentes De Aguas Y Se Convirtieron En Sangre Verso Ocho Y Verso Nueve El Se Quemaron Con El Gran Calor Y Blasfemaron El Nombre De Dios Que Tiene Poder Sobre Estas Plagas Y No Se Arrepintieron Para Darle Gloria Verso Trece Note Aquí Y Vi salir De La Boca Del Dragón Y De La Boca De La Bestia Y De La Boca Del Falso Profeta Tres Espíritus Inmundos En Manera De Ranas Pues Son Espíritus De Demonios Que Hacen Señales Y Van A Los Reyes De La Tierra Y A Todo El Mundo Para Reunirlos A La Batalla De Aquel Día Para Reunirlos A La Batalla De Aquel Gran Día De Dios Todopoderoso Y Aquí Yo Vengo Como Ladrón Bienaventurado El Que Vela Y Guarda Sus Ropas Para Que Ande Desnudo Y Vean Su Vergüenza Y Los Una Gran Voz Y Salió Una Gran Voz Del Templo Del Cielo Del Trono Diciendo Hecho Está Note El Verso 18 En Adelante Entonces Hubo Relámpagos Y Voces Y Truenos Y Un Gran Temblor De Tierra Un Terremoto Tan Grande Cuando No Hubo Jamás Desde Que Los Hombres Han Estado Sobre La Tierra Y La Gran Ciudad Fue Dividida En Tres Partes Y Las Ciudades De Las Naciones Cayeron Y La Gran Babilonia Vino En Memoria Delante De Dios Para Darle El Cáliz Del Vino Del Ardor De Su Ira Y Toda Isla Huyó Y Los Montes No Fueron Hallados Y Cayó Del Cielo Sobre Los Hombres Un Enorme Granizo Como Del Peso De Un Talento Y Los Hombres Blasfemaron Contra Dios Por La Plaga Del Granizo Porque Su Plaga Fue Sobre Manera Grande Lo Que Quiero Decirle Con Esto Es Que Cuando El Señor Venga Todo Esto Va Ser Destrucción Todo Esto Va Estar Echado A Perder Ya Para Entonces No Habrá Oxígeno Si Ahorita Ya Estamos Batallando Ya Para Entonces No Habrá Árboles Como Los Que Tenemos Ahora Yo Creo Que Muchos De Nosotros Ya No Vamos A Ver Muchos Árboles Dentro De Poco Vamos Estar Careciendo De Todo Y Cómo Va Venir Cristo A Reinar A Esta Tierra En Una Situación Como Esa Tiene Que Haber Un Cambio Completo En Esta Tierra Vayamos Apocalipsis Capítulo 19 Esto Es Para Mostrarles Nada Más Que Cuando Cristo Venga A Destruir Al Anticristo A Hacer Juicio A Esta Tierra Vea Todo Lo Que Va A Suceder Apocalipsis Capítulo 19 Verso 11 En Adelante Ya Lo Tenemos Aquí Estamos Viendo Cuando Cristo Viene Y Ya Le Hace Juicio Al Anticristo Y A Todos Los Hombres Impíos Entonces Vi El Cielo Abierto Y Aquí Un Caballo Blanco Y El Que Lo Montaba Se Lama Fiel Y Verdadero Y Con Justicia Juzga Y Pelea Sus Ojos Eran Como Llamas De Fuego Y Había En Su Cabeza Muchas Diademas Y Tenía Un Hombre Escrito Que Ninguno Conocía Sino Él Mismo Estaba Vestido De Una Ropa Teñida En Sangre Y Su Nombre Es El Verbo De Dios Y Los Ejércitos Celestiales Vestidos De Lino Finísimo Blanco Y Limpio Le Seguían En Caballos Blancos De Su Boca Sale Una Espada Aguda Para Herir Con Ella Las Naciones Y Él Las Regirá Con Vara De Hierro Y Él Pisa En Lagar Del Vino Del Furor De La Ira Del Dios Todopoderoso Y En Su Vestidura Y En Su Muslo Tiene Escrito Este Nombre Rey De Reyes Y Señor De Señores Y Vi Un Ángel Que Estaba En Pie En El Sol Y Clamó A Gran Voz Diciendo A Todas Las Aves Que Vuelan En Medio Del Cielo Venid Y Congregados A La Gran Cena De Dios Para Que Comáis Carnes De Reyes De Capitanes Y Carnes De Fuertes Carnes De Caballos Y De Sus Jinetes Y Carnes De Todos Libres Y Esclavos Pequeños Y Grandes Y Vi A Rear Contra El Que Montaba El Caballo Y Contra Su Ejército Y La Bestia Fue Apresada Y Con Ella El Falso Profeta Que Había Hecho Delante De Ella Las Señales Con Las Cuales Había Engañado A Los Que Recibieron La Marca De La Bestia Y Había Adorado Su Imagen Estos Dos Fueron Lanzados Vivos Dentro Del Lago De Fuego Que Salía De La Boca Del Que Montaba El Caballo Y Todas Las Aves Se Saciaron De Las Carnes De Ellos Ahí Vemos La Mortandad De Todos Los Desobedientes Vemos Que Satanás Ya Ahí En El Verso Uno Del Capítulo Veinte Se Le Tienda Del Cielo Contra Los Árboles Se Van A Contaminar Los Ríos Se Van A Contaminar Los Mares Va Haber Una Mortandad Terrible Eso Requiere Una Limpieza Para Que Cristo Reine En Una Tierra Nueva Y Cielos Nuevos Romanos Capítulo Ocho Verso Dieciocho Pablo Dice Pues Tengo Por Cierto Que Las Aflicciones Del Tiempo Presente No Son Comparables A La De Manifestarse Verso Diecinueve Porque El Anhelo Ardiente De La Creación Es El Aguardar La Manifestación De Los Hijos De Dios Porque La Creación Fue Sujetada A Vanidad No Por Su Propia Voluntad Sino Por Causa Del Que Sujeto Sino Por Causa Del Que La Sujeto En Esperanza Cuando Dice La Creación A Que Se Refiere A Los Árboles A Los Animales A Los Ríos A Los Mares La Creación Nota El Verso Diecinueve El Anhelo Ardiente De La Creación Es El Aguardar La Manifestación De Los Hijos De Dios Como Si La Creación Estuviera Anhelando La Venida Del Señor Ahora Porque La Misma Creación Anhela La Venida Del Señor Porque Sabe Que Se Está Envejeciendo Y Que La Venida Del Señor Dará Lugar A Una Renovación La Misma Veamos Aquí Verso Diecinueve La Misma Creación Anhela La Venida Del Señor Porque Va Haber Una Renovación Verso 20 Que Dice Porque La Creación Fue Sujetada A Vanidad No Por Su Propia Voluntad O sea Que La Creación Está Sufriendo Por Causa Del Pecado Del Hombre Verso 21 Porque También La Creación Misma Será Libertada De La Esclavitud De Que De Corrupción A La Libertad Gloriosa De Los Hijos De Dios Cuántos De Aquí Son Nuevas Criaturas Cuántos Se Gozan Por Ser Nuevas Criaturas La Tierra También Está Anhelando Su Renovación Su Transformación Y La Tierra Va A Ser Transformada Para Esperar A Su Rey Para Recibir A Su Rey Porque No Puede Esperar A Su Rey Sucia No Puede Esperar A Su Rey Envejecida Espera Que Su Rey La Transforme Para Que La Vite La Tierra Quiere Darle La Bienvenida A Su Rey Pero Ahora Cuando Vino No Se Recibió Ni Siquiera En El Mesón Ahora Que Viene Se Le Va Recibir Una Tierra Completamente Nueva Una Creación Nueva Hermanos Si Usted No Sabía Vamos A Tener De Todas Las Cosas Porque Porque Al Principio Hermanos Todo Estaba En Abundancia Todo Estaba Virgen Esto Volverá A Ser Así El Señor Va Limpiar Esta Tierra Con Su Pecado Va Establecer El Reinado De Cristo Por Eso Es Que Encierra Satanás Por Allá Donde No Estorbe Para Que Todo Sea Un Reinado De Paz Un Reinado De Bendición Y En Ese Tiempo Usted Y Yo Vamos Estar Con Cristo En Ese Reinado Glorioso De Un Aplauso Al Rey Pero Déselo Con Todo Su Corazón Gloria a Dios Aleluya Estamos Entendiendo Vayamos A Isaías Al Capítulo 65 Esto Está Precioso Hermanos Así Es Que Si Usted Se Está Preocupando Y Dice No Yo Me Estoy Perdiendo Por Estar En La Iglesia Me Estoy Perdiendo De Algo Especial Dele Gracias A Dios Que Está En La Iglesia Tierdase Las Cosas De Este Mundo Que No Tiene Cosas Bonitas Que Verle Hermano Yo Estoy En Hermano 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 Escuche Bien El Privilegio Que Tuvo Adán Y Eva Lo Vamos A Tener Usted Y Yo De Ver Una Creación Nueva De Ver A la Gente Que Vive Por Muchos Años De Ver En Paz A la Gente Y Usted Se Va A Gozar No Va A Extrañar Y Va A Decir Y Como No Estoy Ahí Gozándome Ahí Va Estar Pero Ahora Glorificado Y Más Se Va A Gozar Usted En Decir Señor A Mi Me Me Tocó Vivir Cuando El Mundo Estaba Perdido En Pecado Cuando No Había Árboles Bonitos Cuando Todo Se Había Echado A Perder Pero Te Doy Gracias Señor Que Entonces Te Amé Que Entonces Te Glorifiqué Y Ahora Estoy Acá Contigo Reinando En Este Tiempo Precioso Bendito El Nombre Del Señor Gloria a Dios Isaías Capítulo 65 Verso 17 En Adelante Tiene Algún Título Esa Porción En Su Biblia Que Dice Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Una vez Más Le Digo Si Los Cielos Nuevos Y Tierra Nueva Van A Ser En El Reino De Los Cielos Entonces Yo No Quiero Ir Allá Porque Tierra Aquí Cielos Aquí Sometidos Aquí Sujetados Aquí Y Luego Allá También Pero Estos Cielos Nuevos Y Tierra Nueva No Entran Allá Porque Vamos A Ir Siempre Decimos Voy Al Cielo Voy Al Cielo Voy Cielo Cuando Decimos Voy Al Cielo Decimos Voy Al Tercer Cielo Como Se Conoce O Voy A La Morada De Dios Si Vamos Al Cielo Para Que Queremos Estos Cielos Que Nos Circuncidan Si Vamos A La Gloria De Dios Para Que Queremos Una Tierra Una Vez Más De Digo Me Me Gusta Montar Caballo Y Para Que Quiere Caballos Allá Si Me Verdad Es Como Si Se Levantaran Los Indios Ahora Y Dijeran Yo Prefiero Mi Caballo A Un Avión Pues Hermanos Donde Estamos Verdad Hay Que Volar Isaías Capítulo 65 Verso 17 En Adelante Porque Aquí Que Yo Creare Nuevos Cielos Y Nueva Tierra Y De Lo Primero No Habrá Memoria Ni Más Vendrá El Pensamiento Más Os Gozareis Y Os Alegraréis Para Siempre En Las Cosas Que Yo He Creado Porque Aquí Que Yo Traigo A Jerusalén Alegría Y A Su Pueblo Gozo No Va Venir Cristo A Reinar Sobre El Pueblo De Israel Si Y No Les Está Diciendo Ahí Yo Voy A Crear Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Para Ustedes Ya Se Los Está Profetizando Por Isaías Que Nos Está Gozando La Nación De Israel Son Una Nación Que Es Perseguida Una Nación Que Es Menospreciada Una Nación Que Ha Sufrido Tremendamente Y Hoy Está Sufriendo Aún Porque Nosotros Nos Estemos Gozando Hermanos Piensen En Dios Escogió A La Nación De Israel Para Venir A Traer La Bendición La Nación De Israel Ahorita Está Cegada A Estas Bendiciones Que Usted Y Yo Estamos Gozando Por Lo Tanto Aún Están Sufriendo De No Gozarse Con Sus Mesías Cuando Nosotros Tenemos A Sus Mesías Verdad Entonces Están Sufriendo Pero Viene El Tiempo Cuando Ellos Van A Gozar Y Dios Les Dice Claramente Aquí Traigo A Jerusalén Alegría Y A Su Pueblo Gozo Verso 19 Y Me Alegraré Con Jerusalén Y Me Gozaré Con Mi Pueblo Y Nunca Más Se Oirán En Ella Voz De Lloro Ni Voz De Clamor No Habrá Más Allí Niño Que Muera De Pocos Días Ni Viejo Que Sus Días No Cumpla Porque El Niño Morirá De Cien Años Y El Pecador De Cien Años Será Maldito Edificarán Casas Y Morarán En Ellas Plantarán Viñas Y Cuando va a ser eso En Donde va a ser eso En Este Tiempo En Esta Tierra No Fíjese Bien No En La Tierra Que Tenemos Porque El Señor Les Dice Voy A Crear Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva De La Primera No Habrá Memoria Ni Más Vendrá El Pensamiento Y Yo Me Gozaré Con Jerusalén Verso 22 No Edificarán No Edificarán Para que Otro Habite Ni Plantarán Para que Otro Coma Porque Según Los Días Porque Según Los Días De Los Árboles Serán Los Días De Mi Pueblo Dice Lo Que Planten Se Lo Van A Comer Mire Hermanos Yo Soy De México Y Yo Conozco Allá Al Menos En México Yo No En Centro América Pero En México Si Uno Planta O Siembra Un Hueso Aguacate Ese Hueso Si No Está Injertado Va Nacer Pero Va A Aguacates Como A Los Diez Años Por Allá Cuando Ya Se Canse De Estar Ahí Plantado Si Son Injertados Dan Inmediatamente Al Año Y Hermanos Hay Árboles Que Uno Planta Así Que Dice Voy A Sembrar Este Huesito Y Lo Siembra Pues Hermanos Hay Veces Que Decimos Lo Voy Comerme Una Fruta De Este Árbol Pero A Ver Si Mis Nietos Alcanzan A Comerlos Verdad Pues Acá No Va Haber Ese Pendiente Vea Lo Que Dice Este Verso Cual Estamos Leyendo Verso 22 No Edificarán Para Que Otro Habite Ni Plantarán Para Que Otro Coma Porque Dice Eso No Edificarán Para Que Otro Habite Van Edificar Sus Casas Y Se Van Vamos A Los 40 Años Y Ya Sabemos Que Vamos De Salida Y Uno Se Pone A Pensar Yo Me Puesto A Pensar Señor Porque Tan Pronto Hace Unos Días Tenía 15 Años Y Ahora Tengo Casi 50 Señor Ya Siento Que Voy Para Abajo Porque Tan Pronto Pues Allá No Va Haber Ese Problema La Gente Va Durar Muchos Años ¿Por Que Porque Dice Los Días De Mi Pueblo Y Mis Escogidos Disfrutarán De La Obra De Sus Manos No Trabajarán En Vano Ni Darán A Luz Por Maldición Porque Ya No Va Estar Satanás Porque Son Linaje De Los Benditos De Jehová Y Sus Descendientes Con Ellos Y Antes Que Clamen Responder Yo Mientras Aún Hablen Yo Los Habré Oído Note Esto El Verso Y El Cordero Serán Apacentados Juntos Imagínese Un Corderito Con Un Lobo Juntos Póngalos Juntos Ahorita Y Verá Que En Media Hora Ya Busca El Cordero Ya No Lo Haya Tremendo Verá Verso 25 El Lobo Y El Cordero Serán Apacentados Juntos Y El León Comerá Paja Como El Buey Eso Está Serio Hermano ¿Y por qué Va a Comer Paja El León Porque No Les Va a Permitir El Señor El Derramamiento De Sangre Porque El Derramamiento De Sangre Viene Por Causa Del Pecado Por Causa De Satanás Satanás Estará Encerrado Allá Será Un Reinado De Paz Por Ser Un Reinado De Paz El Señor No Les Permite Que Haya Derramamiento De Sangre Y De Que Se Va Lobo Al Cordero Verdad Porque No Se Le Va A Petecer El Cordero Se Le Va A Petecer La Paja O El Pasto Como A Los Demás Animales Y Alguien Puede Decir Hermano Eso Es En Contra De La Naturaleza A Ver Dígale A Dios Eso A Ver Dígale A Dios Que No Se Puede El Señor Jesús Le Dijo A Sus Disípulos Lo Gloria a Dios Se Los Voy A Leer Una Vez Más Que Ahí Les Termino El Lobo Y El Cordero Serán Apacentados Juntos Y El León Comerá Paja Como El Buey Y El Y El Polvo Será El Alimento De La Serpiente Y Porque No Se Van A Comer Una Ratita No Porque Ya No Va Haber Ese Instinto De Destruir De Matar Pero Hermano Como Se Va Alimentar De Polvo Dígale A Dios Que Como Como Se Alimenta Usted De Lo Que Se Come Y Se Alimenta Y A veces Comemos Cada Cosa Aquí En Estados Unidos Si No Son Cheeseburgers No Quieren Los Muchachos Y Viven Y Es Puro Junk Food Dicen Ahí Ya No Les Sigo Por Ahí Gloria a Dios Y El Polvo Será Alimento De La Serpiente No Afligirán Ni Harán Mal En Todo Mi Santo Monte Dijo El Señor Para Cuando Es El Cielo Nuevo Y La Tierra Nueva Para Estar En La Gloria Con Cielo Nuevo Y Tierra Nueva No Es Aquí Pero Hermano Nosotros No Vamos Estar Si Vamos Estar Pero No Vamos Estar En Un Estado Natural Pero Vamos Estar En Un Estado Espiritual Mejor Todavía Vamos Estar Con El Rey Vamos Estar Como Los Miembros Especiales Del Reinado Vamos Estar Gozándonos De Esa Manera Y Gozándonos Al Ver Que El Pueblo De Israel Por Fin Se Gozó Y Que Gracias A Dios Porque Hizo A Un Lado Al Pueblo De Israel Usted Y Yo Tenemos Ahora El Acercamiento Al Cristo De La Gloria Bendito Dios Israel Está Sufriendo Ahora Nosotros Estamos Gozando Al Rato Israel Va Gozando Y Nosotros Seguiremos Gozando Bendito El Nombre Del Señor De Un Aplauso Al Rey Gloria Cuantos Están Tristes Porque No Conocen Muchos Lugares Ya No Hay Unos Hermanos Hermanos Si no Voy A Israel Yo Me Muero Pobrecitos Van Ahorita A Israel Que Tiene Israel Ahorita De Bueno Nada Fíjese Verdad Está La Tierra Histórica La Tierra Que Ya Se Se Dañó Y Es Puro Pecado En Este Mundo Que Va A Israel Ahorita Quiere Usted Gozarse Con Israel Espérese Espérese Un Poquito Porque Luego Vamos A Ver La Bendición Y Vamos A Estar En Israel Si Hermanos Usted Ya Se Fue Por Otro Lado Vamos Estar En Israel Cuantos No Conocen Jerusalén No Se Apresure En Ir Porque Va A Tener Que Ir Dos Veces Donde Va Reinar Cristo En Israel En Jerusalén Y Donde Vamos Estar Usted Y Yo Con Cristo En Jerusalén Ahí Le Dejo Para La Otra Hora Escuchen Lo Que Le Voy A Decir Por Ahí En Apocalipsis Capítulo 21 Ya No Abra La Biblia Eso Para La Otra Para La Otra Hora En Apocalipsis Capítulo 21 Dice Y vi A la Santa Ciudad De Jerusalén Descender Del cielo Como una Esposa Ataviada Para Su Marido Y Yo Digo Para Que Desciende Del cielo Si Nosotros Vamos A ir A la Nueva Jerusalén No Hermanos Es Que La Nueva Jerusalén Es Para Gozarse Acá No Allá Allá Es La Gloria De Dios Nosotros Dice Y vi Descender A la Gran Ciudad A la Nueva Jerusalén Del cielo Ataviada Como una Esposa Para Su Marido Y Oí Una Voz Que Dijo He Aquí El Tabernáculo De Dios Con Los Hombres El Tabernáculo De Dios Que Desciende Del cielo Con Los Hombres He Aquí El Tabernáculo De Dios Con Los Hombres He Aquí La Ciudad Santa En La Tierra Me Está Entendiendo En Otras Palabras Como Va Venir Cristo A Reinar Aquí En Que Estado Va Venir Cristo A Reinar Aquí Ya Casi Les Digo De Que Colores El Caballo Blanco De Napoleón En Que Estado Va Venir A Reinar Cristo Aquí En Un Estado Glorioso Ahora En Donde Va Morar Cristo Aquí Tiene Que Estar En Un Lugar Glorioso Hermoso Verdad En Una En Un Palacio Más Celestial Que Natural Porque Él Viene En Un Estado De Glorificación Por Eso Dice Aquí La Santa Ciudad El Tabernáculo El Templo De Dios Con Con Los Hombres Ya Mejor Le Dejo Ahí Pónganse De pie